Por la salud, por la salud y por los amigos. ¿Quiere llorar? ¿Quiere llorar? ¡Yay, yo! ¡Yay, yo! Se le hace una manita así, bien, bien santona, al otro lado está. ¿Tú, la Hidalgo? ¿Hacen? ¿Hacen? Sí. ¿Quiere llorar? ¡Ay, bella, mi chila! Bueno, yo quiero dar gracias primero porque tengo salud, porque todos tenemos salud. Por mis hijos, por mis sobrinos, por mi hermanita linda, que la quiero mucho. Por mi hermana la grande, la madrastra, que también la quiero mucho. Este, que está aquí con nosotros. Sí. Por Ruth. Por esta cena. Por todas las familias del mundo. Por mis hermanos que están en México y por mis papás que ya no están aquí. Bueno, yo le doy gracias a Dios de que tengo unos sobrinos, a los que quiero mucho, a todos, a todos, a todos los que quiero mucho, a todos mis sobrinos, a mis hermanas que quiero mucho también, a Ruth. Gracias. Y que, qué bueno que está aquí con nosotros, nuestra paisana, y qué bueno que darle gracias a Dios de que la tenemos aquí. Y a mi Roti, sí, que Dios me permitió estar aquí cerca de ella, sí, y que nos ha dado mucha salud. Y, este, y espero que nos dé también dinero y amor. Muy bien. Si no, es mucho feliz.